Espero que se encuentren muy bien y quería felicitarles, ustedes ya completaron todos los retos que se encontraban en matemáticas elementales. Es así que vamos a empezar con una segunda parte que es el refuerzo de la materia que hemos estado viendo y analizando. Para esto yo les voy a enviar unas recomendaciones a cada uno de ustedes. Cuando ustedes ingresen en la plataforma van a tener la campana de alarmas y ahí les va a aparecer un mensaje que dice tu tutor te recomienda y los diferentes trabajos que les voy a ir recomendando. Ustedes dan clic ahí y se les va a aparecer la pantalla de Khan Academy con los temas que están actualmente trabajando. Van a seleccionar progreso, esperemos que se cargue y dentro de progreso van a tener recomendaciones del tutor. Aquí les va a aparecer todos los temas que yo les voy a recomendar por semana para que ustedes los vayan desarrollando. Lo pueden ir haciendo a lo largo de la semana o ir avanzando poco a poco. Según como vayan avanzando yo les iré recomendando cada semana diferentes temas. Cada uno de estos temas lo que nos proponemos es resolver 10 ejercicios. Entonces cuando yo ingreso en un tema, en este tema va a aparecer siempre 10 ejercicios. Lo que nos proponemos es resolver estos ejercicios de manera de tener 10 aciertos, no tener ni una sola falla. Tenemos que ir resolviendo, leyendo, realizando los ejercicios de manera de no tener ni una sola falla. Si tengo problemas y algo no entiendo, por favor consulten, pueden ir a revisar los videos y de esta manera tenemos que lograr siempre resolver los 10 ejercicios sin ninguna falla. En caso de que por alguna razón cometamos un error, lo que vamos a hacer es seguir practicando. Entonces, por ejemplo, yo aquí cometí un error a propósito. Entonces, dentro de esto yo puedo ir a seguir realizando ejercicios. La idea es que yo llegue a tener 10 ejercicios sin ningún, ningún error. Puedo ir viendo dentro de mi actividad como voy avanzando. En este caso voy a ver toda la actividad. De hecho, realmente me interesaba los últimos 7 días. Y aquí yo voy a ir viendo los ejercicios que fui realizando. Entonces, aquí tengo los ejercicios que he estado realizando. Y los puntos de energía y medallas que voy obteniendo. Entonces, en recomendaciones del tutor, también puedo ir viendo o realizando más actividades. Si creo que necesito refuerzo en un tema. Entonces, puedo ir realizando grupos de 5 ejercicios en 5 ejercicios. Por favor, si tienen alguna duda, coméntenme. Es muy fácil. Van a su cuenta de Khan Academy. Ingresan a la campana de alarmas. Recomendaciones. Van a ir apareciendo recomendaciones de varios de los temas. Se van a progreso. Y en progreso tienen justamente el vínculo para recomendaciones del tutor. Aquí van a ver todas las recomendaciones que yo les voy haciendo. De cada uno de los temas. Idea y reto nuestro es resolver el 100% de los ejercicios. De los 10 que les propongo. Debo tener 10 preguntas y 10 consecutivos de resueltos. Cada vez que complete uno va a salir practicando. Y de esta manera vamos a dedicar a un dominio de la materia que estamos tratando. Gracias su atención. Gracias.